Galicia, sitio distinto, primera. Fala, Anay, Danay. Además es un desdenuntado y es gallego, no le quieras. Una chica como tú, ahí vienen los mariscos. Ahí vienen los gallegos para tomar la parte de las curiosas a los que metieron, a los morirnos gallegos. Galicia, sitio distinto, segunda. Fala, Anay, Dofillo. Que decían en Castilla, en las estaciones, en el Olace de Monforte, decían, viajeros al tren y gallegos también. Este día es un poco, no sé, un poco alma de, no digo, de travesti. Galicia, sitio distinto, tercera. Un sitio que no ne, ni en Baviera, ni en Dinamarca. Galicia, sitio distinto, cuarta. Los sitios distintos, que siempre están en el norte, por la causa de mucha humedad, bailarse sin ponerlo tacón, no chan. Tacón, 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 punta de tacón. ¿Quién come los perseguidos? Los ricos. ¿Quién son los ricos? Los políticos. ¿Quién son los políticos? Los gobiernos. ¿Quién nos mete tanta vigilancia? Los gobiernos. ¿Quién come los perseguidos? Él es. Calicia, sitio distinto, sitio distinto, sitio distinto. Había oliveras, aceite de maíz. Había servos. Pero nunca se contaron chistes de Querido. No quiero bailar, no quiero bailar los plazos de choque. Quiero bailar. No quiero bailar los plazos de choque. Quiero bailar. Yo quiero bailar los plazos de choque. Quiero bailar. Quiero bailar los plazos de choque. ¡Peach! ¡Calencia, sitio despierto! 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 ¡Calencia, sitio despierto!